Es un mundo grande y sabes donde hallarme Haremos todo juntos pase lo que pase Descubriendo y creyendo en el otro Aventuras con amigos voy a vivir De camino ya estamos y El viaje empieza aquí El viaje empieza aquí El viaje empieza aquí Es un mundo grande y sabes donde hallarme Haremos todo juntos pase lo que pase Descubriendo y creyendo en el otro Aventuras con amigos voy a vivir De camino ya estamos y El viaje empieza aquí El viaje empieza aquí El viaje empieza aquí El viaje empieza aquí